El escaparate no lo puedo dejar de mirar El escaparate corre a misa a todos los demás Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al escaparate en este lunes 7 de octubre en el que vamos a recoger y les vamos a trasladar todo lo que ha significado la Semana Institucional de la Guardia Civil con los actos con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar que este año escogían como escenario para su celebración a nivel nacional en la capital oscense, en la ciudad de Huesca Han sido muchas las propuestas a lo largo de toda la semana anterior Una de las que más expectación generaba en todos los vecinos, en toda la ciudadanía era la parada militar y el desfile que tenían lugar en el centro de la ciudad este domingo Vamos a empezar por ahí El broche de oro a la Semana Institucional de la Guardia Civil se producía este domingo con una parada militar y un desfile en el Paseo de Ramón y Cajal Allí se ensalzaba la labor diaria del Instituto Armado y su servicio público a la ciudadanía La Guardia Civil ha llegado hasta nuestros días manteniendo una sólida neutralidad y una probada lealtad a las instituciones También permaneciendo fiel a su carácter Estar al lado de la gente Una forma de ser que la ha convertido en la institución que más confianza genera en los ciudadanos La Guardia Civil será un elemento fundamental como lo ha sido durante estos 175 años de cohesión y seguridad para que eso que llamamos la España vaciada pueda dejar de serlo en un futuro cercano Y en el camino hacia un futuro tan prometedor y brillante como lo ha sido vuestra historia seguir contando como lo estáis haciendo con muchas más mujeres en vuestras filas y consiguiendo que cada vez más niñas de hoy quieran integrarse en una institución de prestigio y futuro como la Guardia Civil La Comandancia de la Guardia Civil en Huesca cuenta con las unidades de rescate e intervención en montaña reconocidas en todo el mundo por su profesionalidad Precisamente por eso el director general de la Guardia Civil, Félix Azón destacaba la importancia de que Huesca pudiera acoger un Observatorio Nacional de la Montaña Bueno, esto es una pretensión de la sociedad de Huesca del mundo, digamos, de todo Huesca A mí me ha llegado esto por muchos lugares y desde luego, por muchos conductos y desde luego nosotros estaríamos encantados El modelo de observatorio que hay en Aragón en el que está absolutamente implicada el servicio de montaña a la Guardia Civil es un buen modelo que puede ser, digamos, ampliado al conjunto de las comunidades autónomas y que desde luego nosotros estaríamos encantados en que existiera y por supuesto en que existiera en Huesca porque es el lugar donde nosotros más trabajamos El alcalde de Huesca, Luis Felipe, en el marco de esta semana institucional por la festividad de la Virgen del Pilar proponía al director general de la Guardia Civil la creación de una unidad especializada en ciberseguridad en el Parque Tecnológico Hualca ¿Acerca de esto? Puedo avanzar poco pero lo que digo es que lo estamos estudiando con mucho, mucho cariño ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que la ciberdelincuencia se puede trabajar desde cualquier punto porque es un mundo que no necesita una localización física sino precisamente una localización en internet Tiene algunas complejidades, no diré dificultades, complejidades porque hay que mover recursos, hay que mover personas, etc. Y no hay nada decidido pero lo estamos estudiando con muchísimo cariño Lo que pretendemos es completar el catálogo para que pueda darse mejor servicio en toda la provincia y es que ya están todas las especialidades que tiene la Guardia Civil en Huesca menos el servicio de mar No podemos traer nada salvo que lo inventemos que no digo que no lo hagamos, si hace falta En 2018 se conmemoró el 25 aniversario del SEPRONA La primera unidad de una fuerza de seguridad dedicada a la protección del medio ambiente El desfile motorizado continúa con los vehículos de cuatro ruedas Al fin y al cabo ha sido una semana repleta de actividades para todos los gustos para todos los públicos con el objetivo principal de acercar la labor de la Guardia Civil a toda la ciudadanía La Guardia Civil es una institución de las más queridas y respetadas en España pero a veces hay muchas cuestiones que hace la Guardia Civil o muchas actividades que hace la Guardia Civil que no se conocen y lo que pretendemos que se conozca que se conozca en toda España y en particular en Huesca lo que hacemos, ya sabe todo el mundo que hacemos muchos rescates de montaña pero no siempre saben cómo se hacen que hay personas que se juegan la vida haciéndolos tiene que saberse que tenemos unidades subacuáticas que hacen los rescates en las gargantas del Vero a veces tienen que saber que tenemos unos equipos de investigación magníficos que persiguen y previenen la delincuencia y bueno, para nosotros este acercamiento a la ciudadanía orcense es magnífico y desde luego estamos más que satisfechos de la respuesta que ha habido porque aunque suene curioso lo que voy a decir proporcionalmente ha habido 50 veces más visitantes en la exposición de Huesca que en Madrid, proporcionalmente al número de habitantes, me refiero de la Orden del Mérito de la Guardia Civil En el marco del desfile militar se llevaban a cabo una serie de condecoraciones para agentes tanto de la Guardia Civil como militares por actuaciones destacadas a lo largo de los últimos años por ejemplo, para el cabo primero del grupo de rescate e intervención en montaña de Benasque, Sergio Orna llevó a cabo en junio de 2017 un rescate a dos escaladores catalanes en el Pico del Alba Son situaciones en las que ya de por sí sales con un gran nivel de estrés bastante grande porque te está premiando el tiempo, está anocheciendo, tienes que intentar localizarlos y luego una vez que los localices intentar sacarlos de la zona en este caso no fue posible porque se nos echó la noche encima tuvimos que aguardar con ellos en una repisa hasta que por la mañana nos pudo evacuar el helicóptero nuestro Pues hay que estar preparado mentalmente, no solo físicamente sino mentalmente para afrontar todo este tipo de situaciones hay veces en las que un rescate se va a alargar durante muchas horas pero lo que hay que procurar que el fin sea el que todos deseamos que es que esas personas los reintegres a un centro hospitalario y a su familia, a su domicilio que bueno, cada uno gestionó de distinta manera la médico para nosotros realizó un trabajo impresionante la médico de los 061 estuvo toda la noche bueno, llegar a ellos tuvo que afrontar una escalada muy técnica y con un nivel de exigencia muy fuerte porque la roca estaba muy descompuesta y cuando llegó a ellos, bueno, se olvidó de ella y fue a atender a los heridos hasta que los estabilizó cuando los consiguió estabilizar, pues ya se pudo acondicionar bien en la repisa y alabar de los heridos hasta que la gente se descarga bueno, eso es el paso a hacer y alabar de los heridos, esta es la locura pero es la y alabar de los heridos 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 los juicios de la cabeza que lo que es Gracias por ver el video. 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 Los guardaespaldas están muy pendientes. Aparece un sospechoso. ¡Suspechoso. Y como pueden ver el video. en la plaza de la plaza de la plaza de la plaza de toros para disfrutar de esta exhibición, que desde luego sorprender ha sorprendido y mucho. Y como pueden ver el video. Y en la palaza de la plaza de la plaza de los Sean por ver el video. Y con ciclos de conferencias como por ejemplo el que tenía lugar acerca de la violencia de género, una de las principales lacras actualmente en la sociedad que preocupa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por lo cual se quería ahondar en cuáles pueden ser las soluciones para que en un futuro ojalá se pueda hablar de la erradicación de este tipo de delitos. Las cifras son tajantes. Durante este 2019 han perdido la vida 45 mujeres por violencia de género. El año pasado fueron 48 las mujeres asesinadas. Es un problema social que preocupa en todos los ámbitos y que a pesar de los esfuerzos en las últimas décadas no se consigue erradicar. Requiere soluciones desde distintos ámbitos. Por eso, entre los puntos de vista de los participantes en la jornada que organizaba la Guardia Civil en el marco de los actos de la conmemoración de su patrona, la Virgen del Pilar, destaca el punto de vista filosófico. Señala cierto retraso en la perspectiva del concepto de violencia de género. Tenemos una situación un poco contradictoria. Es que en algunas esferas de la vida social y humana se está avanzando muchísimo. Y hay avances que nos parece que no tienen retroceso. Como los legales. Como los que hacen a la educación oficial. Pero estamos viendo que entonces en otros ámbitos que escapan a la normativa oficial, como son el mundo de la creación, del arte, de las series, de las redes sociales, como le decía a tu compañera de la pornografía, de la prostitución, ahí nuestros jóvenes están aprendiendo una doble verdad. Que una chica es tu igual absoluta y que una chica es un trozo de carne con el que para disfrutar sexualmente de ese trozo de carne puedes hacer con ella lo que quieras. Y eso, desde luego, tenemos que pensarlo para explicar cómo jóvenes de 15 y 18 años están violando en grupo y la violación es una violencia repugnante por lo que tiene de abuso encima en grupo. ¿De dónde están sacando esa legitimación en sus cabezas para hacer eso? Ahí hay un gran retroceso. Desde las fuerzas y cuerpos de seguridad y desde la Guardia Civil apuntan a un problema que hay que analizar en todas sus dimensiones. Las labores preventivas contribuyen a evitar delitos de estas características, pero a veces la vigilancia no es suficiente. Las cifras, yo no sé si van a más. Nosotros en la provincia de Huesca estamos estables. Normalmente tenemos, no sé, 170 víctimas con medidas de protección y de un año a otro pueden variar 5, 6, no varía mucho más. Atajar, atajar es difícil, pues porque no se puede proteger en la víctima las 24 horas del día. Hay unos niveles de riesgo, que es el nivel de riesgo no apreciado o va hasta el extremo y en el extremo sí que la protección es una vigilancia permanente, pero en los otros es una vigilancia constante en la que los guardias civiles del puesto de la Guardia Civil, los que están en los puestos de seguridad ciudadana, las controlan, las entrevistan a menudo, pero claro, no es una vigilancia permanente, con lo cual si pasa algo no sabemos qué puede pasar, ni en el momento que va a pasar. Sería perfecto que tuviéramos efectivos para poder proteger a todas las víctimas las 24 horas del día, pero no es así. Tendríamos que ser 5 veces más de los que somos. Por su parte, la fiscal de la Audiencia Provincial de Valencia, Susana Gisbert, es la encargada de los delitos de odio. Reclama una mayor especialización en el ámbito jurídico para combatir esta lacra. Pues la especialización de los operadores jurídicos y de todas las personas que intervenimos en este ámbito, la especialización de los juzgados y por supuesto la inversión en medios. Bueno, el objetivo cero es difícil, pero el objetivo pequeño tendría que ser nuestro fin, ¿no? Y para eso lo primero es invertir en educación, en prevención, porque la justicia solo gestionamos el fracaso y crear una sociedad que esté suficientemente concienciada como para actuar. Son tan solo algunos de los retos para conseguir el objetivo de la erradicación de la violencia machista. También para los más pequeños se quería acercar la labor de la Guardia Civil. Para eso se realizaban una serie de talleres divulgativos que trataban de explicar cómo es ser un agente de la Menemenita. De esta forma, la Guardia Civil quiere acercarse a la sociedad y enseñar a los más pequeños cómo navegar por Internet o comportarse en la naturaleza. En uno de los talleres, el teniente Alejandro Manuel Buenos Mateos les explica cómo detectar qué páginas suelen contener virus que infectarían su ordenador. Aunque la mayoría de los niños de 8 años no tienen teléfono móvil, son nativos digitales y conviven diariamente con estos dispositivos conectados a la red. Si te llega un correo electrónico o un mensaje en las redes sociales o a través del WhatsApp o de cualquier otra aplicación de mensajería, pues tienen que saber que no todo es verdad en la red. Tienen que ser críticos, tienen que tener el sentido común y poder desechar lo que aparentemente no es verdad. ¿Porque vosotros tenéis móvil o tablet? Yo sí. Yo sí. ¿Y cómo la usáis? ¿Para qué la usáis? Hay que usarla cuando la necesitas. Es como una recompensa. Y yo he aprendido a no entrar en los anuncios que pueden tener virus. Otro de los talleres les enseña las prácticas de criminalística, algo que les suena a lo que ven en las películas, aunque los agentes les explican que lo que ven en la pantalla difiere mucho de la realidad. Le han hecho la huella y nos han enseñado las pistolas, una bala que tenía una huella por si alguien ha entrado a robar, pues ya saben quién es por la huella. Han sacado ese polvo y lo han puesto en este papel. Por ejemplo, si alguien ha ido a robar, pues ellos intentan saber cómo el ladrón, dónde podría haber atacado. Entonces, si hay algunas marcas en algún cajón o alguna puerta, ponen esos polvos, después lo quitan y luego sale la marca. Y entonces lo analizan. Y aquí está la tarjeta, como si quieres llevar la huella, la pones encima y luego la metes en el ordenador para saber de qué es. Y entonces ya sabes quién es y lo buscas por ahí, buscas pistas por la calle. Y la semana institucional comenzaba con un acto de izado de bandera en la plaza Luis López Ayue, en el que el público, como a lo largo de toda la semana, respondía con creces a la llamada de la Guardia Civil, y lo hacía rodeando la plaza Luis López Ayue, en la capital oscense, para disfrutar de ese izado de bandera y de las actividades que comenzaban precisamente, como decimos, el pasado lunes. Por ejemplo, una exposición muy completa donde se recogen los 175 años de historia de la Guardia Civil. Gran respuesta, por lo tanto, de la ciudadanía oscense para acoger con la solemnidad que exige un acto de estas características en la plaza Luis López Ayue. Este lunes también con otras actividades, como por ejemplo una exposición en el Palacio Duquesa Villahermosa del Centro Ibercaja, donde se recogen la esencia de los 175 años de historia de la Guardia Civil. El título elegido para la exposición no es casual, pues en los meses de marzo y mayo de 1844, hace ahora 175 años, se aprobaban los dos decretos fundacionales de la Guardia Civil. Desde entonces, la institución ha permanecido de manera continua junto a nuestra sociedad, prestandole servicio día a día y velando por la seguridad. Deseo de corazón a todo Huesca, a todos los y las orcenses y a todos los visitantes de otros lugares que disfruten de la exposición, que vibren con el visionado de las películas que podrán ver, con la aventura que supone, en el mundo virtual, pero muy cercano a la realidad, participar en los rescates y actividades que se muestran en las imágenes de 3D, que se transporten a través de la combinación del recorrido histórico y modernidad que ofrece la exposición y que, en definitiva, queremos que quienes visiten la exposición nos sientan a su lado. Y es que el objetivo fundamental es recordar a todos los ciudadanos la importancia de las distintas labores en distintas áreas como Fuerza de Seguridad y como Instituto Armado que realiza la Guardia Civil a lo largo y ancho de todo el territorio español. Estamos presentes, está presente la Guardia Civil en nuestros mares, en nuestras montañas, montañas de las que esta querida provincia es testigo directo, está en las carreteras, la Guardia Civil está en el subsuelo, en el cielo, vigila el ciberespacio y también estamos presentes en muchos ámbitos del contexto internacional porque sabemos que hoy la delincuencia también trasciende las fronteras. Y por supuesto esta semana institucional no podía hacerse sin recordar a todas las víctimas, agentes de Guardia Civil que han perdido sus vidas a lo largo de todos estos 175 años de historia. En total, 243 agentes que han fallecido en acto de servicio. Para todos ellos, a lo largo de toda la semana han estado muy presentes, había distintos momentos en que sus compañeros querían recordarles y dar ánimos a sus familias. Gracias. Y con el himno de la Guardia Civil cerramos este tiempo de escaparate en este lunes. Muchísimas gracias como siempre por su tiempo. Mañana más escaparate. Guardias civiles, gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! 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 Con tu sangre no me quiera, has borrado tu corazón. Y por firmeza y constancia, valor en voz de la gloria, amor realta y arrogancia, y de aves tuyos son, por ti cultivan la tierra, la paz de la bota de calma, con tu conducta en la guerra, milagroso tu cuento, instituto gloria a ti, por tu honor quiero vivir, viva España, viva el rey, viva el orden y a él, viva el bravo de mi. Gracias por ver el video.